En pleno paraje natural del Torcal de Antequera, rodeada de un milenario paisaje cárstico sin igual, encontramos la cafetería-restaurante Torcal Alto. Este servicio viene a complementar todo el área de ocio del centro de visitantes, junto al área de interpretación, la sala de usos múltiples, la tienda y el observatorio astronómico. Cafetería-restaurante Torcal Alto, carretera A7075, teléfono 952-24-3324, Antequera. Bueno, primeramente Paco tengo que decirte que te has pasado. No un poco, sino siete pueblos, pero bueno, yo te agradezco todo lo que has dicho de mí. Que la verdad es que no me lo merezco. Pero no porque se suele decir esto al principio siempre, todas las cosas están... Sino porque realmente lo siento así. Por eso, doblemente, gracias Paco, por todas esas piropos, palabras y cosas que me han dicho que me han llegado al alma. Gracias Paco. Bueno, pues buenas tardes, noche, dignísimas autoridades, eclesiásticas, civiles y militares, miembros, componente y junta directiva de la hermandad de Santa Eufemia, directivos de la cofradía del Socorro, representantes de otras cofradías y hermandades, señoras y señores. Bienvenidos todos a esta iglesia conventual, sede de la patrona de Antequera, Santa Eufemia, la cual, lo es, es patrona desde el 16 de septiembre de 1410. Y esta iglesia conventual también es sede de la hermandad de Santa Eufemia. Con este acto que estamos realizando, damos comienzo a las fiestas que en su honor van a desarrollarse hasta el día 16 del presente mes, onomástica de nuestra homenajeada. Parte de estos eventos van a llevarse a cabo en la iglesia del Portichuelo, sede de una de las advocaciones marianas más populares, queridas y veneradas de nuestra ciudad, Nuestra Señora, la Virgen del Socorro. Allí también será culto, entre otras imágenes, a nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santa Cruz de Jerusalén. Será la tercera vez que en los últimos tiempos nuestra patrona ganadora visite la citada Iglesia de Santa María de Jesús. La primera coincidió con el 75 aniversario de la colonización canónica de Nuestra Señora de los Remedios, patrona mariana de nuestra ciudad, en 1997. La segunda tuvo como motivo la boda de nuestros buenos amigos y devotos, Curro, Antonio José Guerrero Blavijo y Lorena, en 2003. Y la tercera lo será a partir del día 11 del presente mes, tercer día del triunfo a Nuestra Virgen y Marta, después del cual partirán hacia la ubicación antes mencionada. Una de las causas de mi elección como presentador del cartel, soy consciente de ello, ha sido la de pertenecer a la Junta Directiva de la Cofradía del Socorro, otra sería mi devoción a Santa Eugenia. Mi agradecimiento a la Junta Directiva de su hermandad por haber confiado en mí para tal menester, honor que no creo merecer, pero que me llena de satisfacción y orgullo, a la vez que de responsabilidad, la que conlleva estar a la altura requerida y no defraudar a los que me han designado para tal cometido. Este año comenzamos. Ya se han iniciado con la magnífica actuación de Ángel Sanzo y Rosa Miranda, el pasado 4 de agosto, los actos de la celebración de los 100 años de nuestro periódico El Sol de Antequera, decano de la prensa malacitana, y que tendrá su culminación el año que viene, año 2018. Trego a colación tal efeméride, no sólo porque la persona que está al frente de la citada publicación y de la hermandad de Santa Eugenia sea la misma, Antonio José Guerrero Clavijo, nuestro extrañable burro, sino también por la deferencia que continuamente dicho periódico tiene con la santa, su hermandad y cofrado, así como con los aconteceres que sucesivamente van acaeciendo sobre esta institución. No quiero dejar pasar la oportunidad que se me brinda al hablar sobre Santa Eugenia de hacer memoria de la persona que tiene el mérito y el honor de haber reorganizado e impulsado su hermandad, sacándola del lamentable ostracismo y olvido en el que se encontraba. Me refiero a Ángel Guerrero Fernández, sí, nuestro querido recordado y no siempre justamente valorado Ángel Guerrero, hermano mayor durante muchos años y hermano mayor honorario para la postenda de esta hermandad. A menos de un año de la permanencia de tus cenizas, Ángel, bajo el camarín de tu querida Virgen del Socorro a la que tantas veces has acudido, pregonado y vitoreado, ¿quién te iba a decir que en pocos días la ibas a tener junto a otra de tus más carismáticas advocaciones? Santa Eugenia, por la que tanto te has desvivido y preocupado para darla a conocer a las nuevas generaciones de Antequerano con la importancia y el esplendor que se merece. Ahí, allí, en Santa María de Jesús las vas a tener a las dos, sabedoras de tu buen hacer, de tu entrega y de tu buena disposición hacia tu familia, hacia tus conciudadanos y, en definitiva, hacia la ciudad que te vio nacer y a la que tantas horas, pirojos y reconocimientos has dedicado. El motivo que nos une esta noche es la presentación del cartel de tus fiestas patronales, Santa Eufemia, bellísimo, significativo y original cartel que ha elaborado nuestro gran y cercano artista, nació en la Coda de Andalucía, Sevilla, Juan Antonio Aguilar Jiménez. Lo he calificado como artista nuestro porque no es la primera obra que hace para nuestra ciudad, ya que elaboró el de la Cofradía de los Estudiantes en su salida profesional de 2015, magistralmente y con una gran empatía y también porque quiere bastante artequera. Quisiera reflexionar con Francisco espinosa rojín, sacerdote jesuita, adscrito a la arcidiócesis de Madrid, antes de seguir hablando de nuestro artista sobre la intuición como cualidad que responde a algo innato, como una capacidad dada directamente por Dios para percibir la belleza de lo creado en la más amplia acepción de la palabra. Algunas personas como Juan Antonio han sabido además dar forma y comunicar a otro su percepción estética. De este modo pone a nuestra disposición su sensibilidad ante la belleza que viene de ti, Señor. Por algo los clásicos afirmaban que el arte es participación de algo divino. Los artistas como este del que nos ocupamos a través de las obras de su creatividad nos ayudan a descubrir la belleza que nos rodea en todas sus acepciones. Juan Antonio Aguilar Jiménez nace y va creciendo en el seno de una familia normal como tantas otras de la roda de Andalucía la forma tres hermanos el padre dedicado a la agricultura y la madre a las labores del hogar. Sin antecedentes artísticos desde que tiene uso de razón siempre ha mostrado su inclinación hacia este mundo el mundo del arte. a los 15 años se traslada a Sevilla para continuar sus estudios. Sus gustos artísticos y sus innatas cualidades hacia la pintura le llevan a cruzar la carrera de Bellas Artes licenciándose en ella por la Universidad de Sevilla y doctorándose en la misma universidad en la línea de investigación conservación preventiva sobre los factores de riesgo en la manipulación de las imágenes devocionales de las hermandades y cofranías. Terminados sus estudios durante cuatro años trabaja en el Museo de Bellas Artes de Sevilla como restaurador hasta que la crisis al quedarse sin empleo le hace orientarse hacia otros de roteros más personales. Sus pinturas y un lienzo en lino le gusta prepararlo a él mismo y no comprarlo ya tratado como suele ser habitual en este arco. Es una de sus peculiaridades. Sus composiciones pictóricas podrían encuadrarse dentro de la pintura realista academicista clásica donde la búsqueda de la expresividad de los rostros es una de las constantes del artista. Se mueve dentro del campo religioso y del retrato y aunque no sólo hace obras por encargo predominan dentro de su producción estas con pinturas y restauraciones. En las restauraciones Juan Antonio considera que la misión del artista es devolver a la pieza su primitiva originalidad aunque a diferencia de la pintura al no crear algo suyo propio la satisfacción es menor sólo se limita ésta a devolverle su primitiva frescura. tiene numerosas obras históricas en cartelería para confratías de Sevilla y Málaga tanto de las capitales como de los pueblos de ambas provincias sería interminable la reseña de todas y cada una de ellas vas a citar como muestra las que hizo en 2008 para la hermandad del Carmen doloroso en su decimoquinto aniversario en 2012 para la hermandad de la esperanza de Triana Semana Santa en 2015 para la hermandad de Balbo Romería en 2017 este año para la hermandad del dulce nombre de Málaga Semana Santa o la que hizo para la hermandad de Jesús Nazareno de Alonim el Grande también este mismo año entre sus publicaciones destaca imágenes de culto y factores de alteración en las hermandades y cofradías sevillanas en la revista de investigación del Instituto Internacional de Conservación y problemática conservativa en las imágenes de culto en la revista Asociación Provincial Sevillana de cronistas e investigadores locales Aszil Después de esta sumera quincelada sobre su personalidad que distan bastante de lo que supondría su rica y fructífera biografía vamos a centrarnos en la obra que ha hecho para la hermandad de Santa Ecemia en la conmemoración del 607 aniversario de su patronato sobre nuestra ciudad Es una originalísima obra apaisada en la que vamos a disfrutar de la presencia de la Virgen del Socorro Santa Eufemia y el Angelote de San Sebastián dispuestos con la maestría originalidad e idiosincrasia que solo un artista como Juan Antonio podía plasmar Sin más dilación y antes de continuar hablando de este óleo sobre bienzo procedamos a descubrirlo para goce y disfrute de todos los presentes y ausentes que también lo disfrutarán cuando lo vean Para tal menester se solicita la comparecencia de María Teresa Clavijo Pinto como camarera de Santa Eufemia viuda de nuestro querido y recordado Ángel Guerrero y de Juan Antonio Aguilar como autor de la obra para descubrir la insignia pintura María Teresa Juan Antonio a descubrir la obra a todas vuestras y de Juan Antonio Aguilar y de Juan Antonio Aguilar y de Juan Antonio Aguilar nos hace partícipes el autor de la concepción de la obra como una composición en diagonal marcada con la dirección de la flecha de la veleta a la santa y la mirada de esta a la virgen en un recorrido visual en la elaboración de esta composición el artista ha dedicado más de un mes trabajando las tres últimas semanas con un ritmo intenso de bastantes horas al día poniendo al límite según confesión propia todas sus facultades en la pintura apaisada en un fondo de negrura cósmica apreciamos tres zonas perfectamente delimitadas la central y mayor la ocupa santa eufemia con la palma de plata símbolo de su martirio los extremos de la izquierda y de la derecha hacen referencia el de la izquierda a nuestra señora la virgen del socorro como deferencia a la estancia de la santa y salida de su iglesia santa maría de jesús el día de su procesión y el de la derecha a la torre de la iglesia de san sebastián con el angelote en su parte superior peleta como relicario que guarda una reliquia de santa eufemia vamos a hablar ya que la tenemos aquí con mayor detenimiento de cada una de las tres zonas vamos a empezar por la parte de la derecha con el angelote veleta popularísima de la iglesia mayor de san sebastián real colegiata desde 1692 trasladada de santa maría la mayor al desplazarse la población hacia la llanura se encuentra sobre el chapitel de la bellísima torre barroca que se ubica en la parte izquierda de la fachada del templo en 1722 el antiguero Nicolás Mejía hace en sustitución de otro que había con anterioridad con mayor o menor acierto artístico un chapitel coronado por el angelote se echa el momento de hacer un estudio de las tres reliquias de la santa que llegan a Antequera es un poco después de esta fecha sobre mediados del siglo XVIII una de estas reliquias se la quedan las monjas de la encarnación por la gran devoción que profesaban a la santa otra es la que propiedad de la iglesia de San Sebastián será de sal a dos devotos en un relicario en la función cívico-religiosa que tiene lugar el día 16 de septiembre de todos los años festividad de la santa la tercera reliquia se ubica en la veleta angelote por decisión cívico-eclesiática con la finalidad de preservar y proteger a la ciudad de las enfermedades y plagas tan frecuentes en esta época la estructura de la veleta es de hierro forjado cubierto con chapa de cobre consistiendo su indumentaria en un tonelete peto botín y morrío de pluma en el pecho guarda la supuesta reliquia de San Teofemia a la que hemos aludido con anterioridad en 1926 como consecuencia del incendio provocado por un cohete lanzado durante la procesión de la octava del corpus se destruyó el aludido con anterioridad chapitel el que hiciera en 1722 el antecedero Nicolás Mejía dos años después del incendio se hace el actual que coronado por el ángel custodio guarda en su peleta la religia de San Teofemia que custodiaban las monjas de la encarnación y que generosamente se vieron en sustitución de la desaparecida en 2010 el ayuntamiento los restaura dorando entre otras mejoras en oro fino la popular figura del angelote bueno permitidme ahora una licencia anecdótica en relación con el con el angelote la tradición popular antequerana hace referencia a su caída a la caída del angelote desde la enorme altura en la que se encuentra para reseñar que por muy alta que sea la consideración política económica o social de una persona no se van a gloria de ella pues también puede descender ya que más alto estaba el angelote y se vino abajo en 1915 26 bueno después de este inciso vamos a centrarnos en la parte central de la figura de la pintura motivo principal del cartel la virgen y mártir santa eufemia con la palma de plata inspirada en la imagen que tallara magistralmente Andrés de Carvajal y Campo en 1757 en su taller de escultura de la calle carretera si la palma hace referencia a su martirio las flores lo hacen a su virginidad el libro el libro abierto que porta en su mano izquierda y que no se aprecia en la pintura supone un auténtico veredicto de la fe católica en el concilio de Calcedonia la medalla con el escudo de Antequera es la que en vida aportó como concejal Ángel Guerrero y no la de oro que con posterioridad le otorga el excelentísimo ayuntamiento esta medalla nos recuerda su patronazgo y protección desde el 16 de septiembre de 1410 fecha en la que la ciudad es arrebatada a los musulmanes según fuentes documentales de absoluto rigor histórico es elegida en esta fecha entre los santos del día Cornelio Cipriano Germiniano Lucía y Eufemia al salir su nombre por tres veces consecutivas en la votación que se llevó a cabo para elegir a la patrona de la nueva ciudad recristianizada porta también sobre sus pechos la característica Cruz de Lorena y una reliquia de la Beata Tequerana Madre Carmen del Niño Jesús Eufemia pertenecía a una clase alta pues era hija de una familia noble con gran influencia en la ciudad de Nicodomia donde nació a finales del siglo segundo se convierte al cristianismo y haciendo alarde de ello no asiste a una fiesta muy solemne al dios Marte por lo que fue azotada y echada a los leones después de diversas vicisitudes en las que se dio la protección divina al librarse varias veces de la muerte termina su vida como mártir por propia decisión al solicitar del altísimo la no intervención más en su favor fue en tiempos del emperador romano dioclesiano por mandato del procónsul brisco el 16 de septiembre del año 303 de nuestra era y nos falta ya solamente a hablar de la parte izquierda del cartel donde se encuentra la virgen del socorro la reina del portichuelo como popularmente con cariño la conoce en su devoto si nos fijamos en la obra no se ve frialdad en ella pues Juan Antonio ha sabido reflejar tanto en la cara de la virgen como en la de la santa los rasgos propios que las dotan de una gran expresividad y del calor humano requerido características que el artista considera como lo más difícil de lograr en sus obras y lo que más trabajo le ha costado conseguir en esta la virgen dotada de una gran humanidad parece estar en movimiento ha sido Juan Antonio fiel a los detalles tales como la salla que porta es una pieza deteriorada antigua que después de ser restaurada ha lucido este pasado viernesanto los angelitos en los extremos inferiores la acompañan lleva dos rosarios uno con la cruz de Lorena bendecido por Juan Pablo II y obsequio de Curro y Lorena con motivo de su enlace matrimonial del otro rosario veinte la característica Cruz de Jerusalén con una cruz principal y otras cuatro en los espacios que originan los ejes de la principal al cruzarse en sus unidades tanto Andrés de Carvajal como el escultor anónimo de la Virgen del Socorro no podrían haber encontrado un pintor que con mayor acierto hubiera podido plasmar la singularidad que ellos quisieron imprimir y con la que dotaron a sus imágenes en mi pregón de la semana santa de Antequera en 2009 entre otras consideraciones identificaba el nombre de la Virgen del Socorro con el auxilio que proporciona nuestra salva decía que se procesiona el Viernes Santo y que es una de las advocaciones más intrínsecamente unidas al ser antegerado es sin lugar a duda la imagen mariana más antigua que se procesiona en nuestra semana santa es una soberbia talla anónima es imagen de vestir del siglo XVI realizada en madera de ciprés respondía en origen al modelo castellano de dolorosa de vestir con rostro hierático y manos entrelazadas su aspecto actual de belleza naturalista es debido a las modificaciones que llevaron a cabo dos importantes artistas Miguel Marquez García en 1792 que por entonces tenía 25 años le puso los ojos de cristal y le renovó la policromía y Francisco Guisa Fernández escultor sevillano de Carmona en 1979 le hizo otra importante restauración dejándola como se encuentra en la actualidad el amor y entrega de sus fieles como apuntaba en dicho pregón la ha identificado en su porte con el característico empaque de la mujer antequeral me voy a permitir ahora una palabra a la biblia sabéis todo que soy del soporte la expresión de su cara el acomodo de sus manos el bamboleo del palco de sus pasos la figura de sus mantos la mecina de sus parales la belleza de sus adornos florales la talla de la peana de su trono es un todo que se funde y amalgama en aras a una mejor y mayor representación de lo que supone para los antequeranos la madre de Dios para terminar diremos que Juan Antonio ha tenido una gran empatía y vinculación con la realización de esta obra pues al autor de Santa Eugenia Andrés de Carvajal se le atribuye también la paternidad del Nazareno de la Roda de Andalucía imagen con la que tiene una gran vinculación marcando esto positivamente tanto su disposición como la ejecución de la pintura del artista si valoramos la composición de la obra su expresividad colorido atmósfera creada transmisión de sentimientos etcétera que duda que nos encontramos con una de las creaciones más logradas y conseguidas hasta el momento de su producción artística su acentrada personalidad y la idiosincrasia de su arte están colocadas en la ejecución de esta inspirada y sentida pintura gracias Juan Antonio por todo el amor esfuerzo y empeño que se veas puesto en fuego al llevarla a cabo has manifestado con ellos el cariño y simpatía que te une a nuestra ciudad de Antequera a nuestra hermandad y a Santa Eugenia una vez más gracias no quisiera terminar esta intervención sin expresar mi agradecimiento tanto a Curro como a Juan Antonio por toda la ayuda e información que me han proporcionado sin las cuales no hubiera podido hacer esta presentación tal y como la he llevado a cabo gracias a todos por la atención prestada